En la Escuela Villaligia decimos no al bullying y al maltrato escolar. A finales de mayo los estudiantes de la Escuela Villaligia realizaron una actividad para decirle no al bullying. Fue parte del trabajo que se está llevando a cabo desde principios del año mediante el programa Convivir del Ministerio de Educación Pública. Este tema lo coordina un equipo de enlace especial nombrado en la Dirección Regional del MEP en Pérez Celedón. Este grupo trabaja en diferentes estrategias para que el tema sea analizado en los centros educativos. Nosotros hemos diseñado desde el arranque del año, diseñamos una estrategia para garantizar la cobertura en todos los centros educativos. Se ha estado trabajando con los supervisores, se ha estado trabajando con los directores de cada centro educativo, se ha estado trabajando con los miembros de cada grupo de convivencia que hay en los centros educativos, en trabajos de diversa índole, por ejemplo asesoramientos, reuniones, encuentros, procesos de sensibilización. Este año el enfoque es aún mayor, por lo que se llevan a cabo reuniones con los supervisores de circuitos, directores de las escuelas y colegios para que organizen actividades. Es posible, se trabaja con personal que tenga la disposición horaria, porque hay un tema sensible también de no poder suspender lecciones, entonces se trabaja generalmente por eso con los directores, con miembros de los equipos de orientación de las diversas instituciones, para poder garantizar que la información llegue, pero con un personal que no nos esté dejando niños o adolescentes sin lecciones. Este equipo de enlaces se encarga de dar seguimiento a las diferentes iniciativas. Asesoramientos básicamente, el gran tema son los asesoramientos para favorecer estrategias, para ayudarles con ideas, con orientaciones, con guías, para que ellos puedan en cada centro educativo, de acuerdo al contexto, porque cada centro educativo tiene su realidad, poder trabajar y atender la convivencia en ese sitio. No más bullying en nuestras aulas es lo que busca el MEP con estas iniciativas. Iniciativas.